Buenas tardes amigos, pues vamos a poner la guinda al día de este entrenamiento solidario de Villafranca y ha habido muchas actividades en una forma de iniciativa benéfica, con bastante éxito. Nos comentan que han sido más de 2.000 euros los que había aportado por esa compra de dorsales solidarios en una jornada que ha empezado esta mañana a las 10 de la mañana con la primera clase de yoga, luego hubo una incepción al taekwondo a las 11, la entrevista no podía faltar con Cáritas Biesesana, que ha sido donde se va a donar toda la importante cantidad humanitaria que se va a destinar a causas humanitarias. Había un entrenamiento para peque, incepción a la defensa personal, clase de pilates, hemos tenido hasta hace poco, a las 6 y cuarto, una clase con los amigos de pulso 2 y ahora, como decía, llega la guinda porque tenemos con nosotros a un villafranqueño de pro, digamos que el villafranqueño de oro, a Pedro Conde, que lo estáis viendo ya y lo saludamos desde Dubái, que está él, en el Mirato Árabe. Pedro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, David, muy buenas tardes a todo el mundo. Y a su izquierda, por lo menos en mi imagen ha sido yo, nos vamos a la Fuensanta, porque allí está nuestro amigo, también el futbolista ya en este caso, Juan Fuentes, que coincidió con Pedro allá por el 2008 en el filial del Coroé. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues espero que estéis bien los dos, que estéis llevando el confinamiento lo mejor que se pueda, por lo duro que está haciendo. Y lo primero que vamos a preguntarle a Pedro, digamos por la lejanía, ¿cómo ha sido allí todo el proceso en el Mirato Árabe, en Dubái? Bueno, aquí la verdad que el proceso ha sido un poquito más calmado que en España. Aquí ha estado un poquito más controlado. Los restaurantes, los comercios empezaron a cerrarlo un poquito más paulativamente, no todo el tirón como pasó en España. También es verdad que al principio, cuando se empezó a rumorear sobre el virus, la gente ya no salía tanto a la calle, no se encontraba tanta gente en los centros comerciales, las calles muy vacías, menos tráfico. Es decir, que la gente un poco le tuvo más respeto al virus este y lo han sabido sobre lo más mejor en cierto modo el virus este. No por nada, sino porque desde primera hora, cuando la gente parecía que aquí podía haber mucho más contagio, el gobierno directamente cortó por lo sano y la gente fue consciente de ello. Entonces, nosotros aquí estamos ya, nos han levantado el confinamiento prácticamente, podamos estar hasta las 10 de la noche por en la calle, centros comerciales abiertos, restaurantes abiertos, con tus restricciones, como pasaba en España, pero hemos estado mucho menos tiempo coordinados que en España. ¿Y allí también empezó todo el 14 de marzo o más tarde? Aquí empezó un poquito más el confinamiento. ¿Te refieres, David? Sí, el estado de alarma, que no sé si aquí en Emirato ahora ves el mismo concepto. Es que es lo que he comentado. Poco a poco, no es que dieran un estado de alarma en completo como pasó en España, sino que poco a poco fueron, bueno, se encontraban muchísimas menos gente por la calle, menos tráfico, el gobierno hablaba que había que tener que ir, que si te ahorraba salir de casa era mejor. No, pero el confinamiento fuerte comenzó el 20... aproximadamente unos 15 días o dos semanas más tarde que en España. Después que en España. Por aquí tu colega Juan te puede contar el shock que sufrimos todos, ¿eh? ¿Juan? Sí, la verdad que aquí fue un poco de la noche a la mañana, porque yo me acuerdo que estaba un martes, un miércoles, estaba todavía en el complejo jugando con los amigos y tal, al fútbol, y el sábado dijeron ya que no se podía salir ni se volvió dos semanas, ¿no? Y al final pues llevamos un mes y todavía estamos aquí. Para tu mes, ¿no? Para tu mes. Llevamos ya un mes y ya perdemos la cuenta. Esta gente llevamos creo que son 46 días, que es una auténtica barbaridad, y mínimo, mínimo, en España nos queda hasta el 9 de mayo, que probablemente se va a alargar el estado de alarma, porque tiene que ir coordinado con esa fase de desescalada, que por lo que nos dice Pedro, eso ya ha desaparecido allí en Dubái, en tu ciudad. ¿Qué pasó? Dos entrenamientos creo que ya he fallado, ya he entrenado, ¿no? No, entrenamos antes de... Llevamos dos entrenamientos, lo que pasa que ahora han tenido una reunión en la federación, y íbamos a empezar ya a entrenar, no era obligatorio, es decir, era opcional, si la gente quería ir, iba, si no, porque ahora la están de ramadán, pues bueno, los locales son un poco más, con el tema de ramadán, son un poco más estrictos, y les gusta estar con la familia, y bueno, y con todo el tema este del virus, está un poquito más pagado, hablando mal y pronto. Pero sí, hemos hecho dos entrenamientos, y cuando íbamos a empezar a retomar el tema de empezar a entrenar un poquito más, tuvieron una reunión en la federación, entonces no saben cuándo se va a empezar la liga, porque se rumoreaba que quizá en junio, entonces, ahora han dicho que ya no se empieza en junio, que probablemente sea agosto, por lo tanto ahora hemos dejado otra vez de entrenar, cada uno entrenamos otra vez en nuestra casa, o por nuestro vuelto. Y esos dos entrenamientos, bueno, si hay algún despistado que no lo crea, que no lo creo, Pedro llegó esta temporada, después de tres años en Grecia, a la primera, a la Superliga de Emiratos Árabes, y en enero cambiaste de equipo, ahora estás en el líder, nada más y nada menos de la categoría, el Chabat Ali de Dubái, y lo que me estabas diciendo, que esos entrenamientos que has hecho han sido grupales o individualizados, como van a empezar en España a partir del lunes. No, 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 nosotros nos mandaron un plan de entrenamiento, cada uno individual, para hacer en casa, y luego estos dos entrenamientos que hemos hecho, si nos presentábamos a todo el equipo, íbamos todo el equipo a entrenar, el problema es que fuimos solo seis jugadores, o cinco jugadores. Era opcional, era opcional. Aunque ha habido un poco de miedo, creo yo, ¿no, Juan? Yo creo que sí, yo creo que tenía un poco de miedo. Nos plantamos los más, los que llamamos más rajatabla, el tema de entrenar, y el tema de estar bien. Hombre, yo sé que tú, Pedro, nos faltas seguro, vamos, eso te viene nada más que claro. Yo sé que si tú hubieras estado aquí, Fuentes, tío, hubiera estado allí conmigo el primero, macho. Hombre, eso seguro. Pero que yo conociéndote, con los fatigas que haré entrenando, vamos, va, aunque el virus esté, vamos. Con mascarilla y todo fui, fíjate. Y no es broma, ¿eh? Hombre, os curtisteis los dos en una ciudad deportiva que, como diría Javi Moreno, poco ha cambiado desde el 2008 al 2020, ¿no? Eso es verdad. Sí, la verdad que ha cambiado poco, ha cambiado poco. Yo que estoy yendo ahora más a menudo, la verdad que yo, desde mi punto de vista, cuando he vuelto ahí, lo único que ha cambiado ha sido el césped de los campos. Porque por lo demás, las palmeras han crecido, el campo tres, que era de tierra, ya está lleno de hierbas, y la verdad que ha cambiado poco. Sí, los tres campos de césped participantes que se pusieron y poco más, porque podemos contar un poquito de anécdotas de aquella época, ¿no? Que parece que fue ayer, pero es que han pasado ya 12 años, nada más y nada menos, ¿eh? 2008, los dos. Pedro. Es verdad, sí, 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 ha pasado. La verdad que ya ha llovido y ya he hecho el galo de aquellos años. Pero vamos, que recuerdo aquellos años como, sí es verdad que han pasado 12 años más o menos, y recuerdo aquellos años como si fueran ayer, vamos. Y a fuentes cada vez que... Dime, dime. No, que te va a decir que tú tienes tu espinita, que siempre lo dices, que cada vez que entrevistamos en Córdoba Deporte, que hay que haber jugado en el primer equipo del Córdoba, no tuviste la suerte de Juan, y luego tu carrera ahí está, que te has cortado tú mismo. Como Jaén, Alcoyano, Melilla, la cantera de Atlético de Madrid, el Granada, y el Mérida, que fue el que dio, creo que fue la catapulta de esos 17 goles que marcaban. Sí. Más de 30 partidos, los que te llevaron a Grecia, ¿no? Sí, fue, en realidad fue un año que, en realidad también me marcó mucho, y quiero muchísimo a toda la gente de Mérida y al Club, por la forma de trato que me hicieron. Y la verdad que me dieron esa oportunidad, me dieron un trato que no me habían dado en otro sitio, hablando claramente, y de ahí que despuntara y pudiera tener esa oportunidad de poder salir. Juan, ¿tú cómo llevas todo desde que el 16 de diciembre, creo, si me falla la memoria, anunciaste que tenías que dejar al fútbol como más te gusta a ti, jugándolo, aunque sigues vinculado a él porque no puedes vivir sin él, ¿no? La rodilla no te lo permitió, ¿no? Pero, ¿cómo lo llevas desde entonces? ¿Lo echas de menos? No sé. Hombre, la verdad que lo echo de menos, no te voy a engañar. Date cuenta que yo toda mi vida, al igual que Pedro, hemos estado ligado al fútbol, y de la noche a la mañana me ocurre la lesión, tengo que desistir unos meses después, para que no puedo continuar, pues imagínate, ¿no? La verdad es que el palo fue bastante grande. Pero también soy una persona positiva, soy una persona que, bueno, pensaba que la vida no la puedo cambiar, y que si me ha venido así, pues así la tengo que afrontar. Y tuve la oportunidad de seguir ligado al mundo del fútbol y así estoy, ¿no? La verdad que estoy viendo partidos, como ya te dije, trabajando en una empresa, y la verdad que estoy súper contento y súper agradecido. La empresa, el nombre es lo de menos, porque poca gente lo conocerá, ¿no? Pero hay que decir que Juan, después de debutar con Luca Alcará en el primer equipo del Córdoba, ya por el año 2009, tuvo por la temporada más de 100 veces la camiseta blanca y verde, se pegó el salto a primera. Jugó en el español, jugó en Osasuna, y luego llegó esa desgracia de la lección de la que estábamos hablando con el Nottingham Forest. Además fue en el debut en abril de 2018, pues después de que todo aquello, muchas visitas por las rodillas, pues montó su escuela, porque hay que decirlo, está en la escuela de Juan Fuentes en el Colegio Marista de Cervantes, y ahora está vinculado al que fue su agente y más bien hermano o familia, que es Quique de Luca, delantero del español histórico, es con el que está moviendo a chavales de la cantera cordobesista y se hace falta de medio mundo, ¿no? Porque lo que se trata es sacar a chavales porque tú sabes cómo se sale de ahí, ¿no? Sí, la verdad que yo soy sincero, yo siempre que a lo mejor hablo con algún chico o con su padre, yo soy sincero, y al final llegar al fútbol profesional es muy difícil, muy difícil, al final no es fácil. ¿Por qué? Porque ya no son solo tus cualidades, ya que tus cualidades pues se adapten, no sé, por ejemplo, hablo de mi caso, yo era lateral izquierdo, el primer equipo del Córdoba firmó un lateral izquierdo, no sé si os acordáis, no les gustó, por lo que sea no encajó, yo me subieron a hacer la pretemporada, parece que les gusté, y también se tienen que alinear una serie de cosas, ¿no? Y que sobre todo a un entrenador en el que en ese momento esté en el primer equipo de esa ciudad, pues que apueste por ti. Yo tuve la suerte de que Luka Alcara, pues la pretemporada la verdad que la hice bastante bien, pero también es verdad que él apuesto por mí, si en esas circunstancias no llega a haber sido así, no hubiese tenido la suerte de poder jugar en el primer equipo de Córdoba, o a lo mejor hubiese jugado más adelante, no lo sé. Está claro que siempre se tiene que conjugar las dos situaciones, lo que tú demuestras y el entrenador que tiene que apostar por ti. En este caso a Pedro no le pasó eso en el Córdoba, que es lo que le hubiera gustado. Claro, por ejemplo, por ejemplo. Y yo no sé cómo fue esa decisión de tener que irte de Córdoba la primera vez, Pedro, porque en el caso de Juan fue muy distinta. Todos recordaremos que quedó libre y lo fichó el español, nada más y nada menos, pero la tuya, ¿cómo fue Pedro? Es decir, me tengo que buscar la bichuera en otro lado, ¿no? La mía fue regulera. La mía fue regulera porque encima también yo fui a... Yo me iba a quedar en el Córdoba, yo no tenía ningún problema y al final el que... La persona que mal, mal salió de ahí fui yo. Es decir, a mí se me criticó, toda la directiva que por acá entonces estaba allí se me criticó porque decía que si yo era un pesetero y era totalmente inserido para lavar esa imagen, tío. Yo me fui muy... como siempre he sido, me fui con la cabeza bien alta, me fui honrado porque yo fui... Yo, vamos, mi agente en ese momento me dijo unas condiciones de que yo iba a estar allí en ese equipo, que yo lo voy a decir, no tengo ningún problema, que era... Si yo no estaba en el primer equipo, tenía que ir salido, tenía que salir salido a otro equipo. Entonces esa cláusula la exigíamos en contrato y esa cláusula, en vez de poner esa cláusula, pusieron que si no jugaban en el primer equipo yo jugaba con el filial. En ningún momento yo no me quedé por dinero ni por nada por los dos más. Al revés, el año de antes tuve que perdonar dinero para poder seguir jugando porque tenía una prima de goles y yo renuncié a esa prima de goles por seguir jugando en el Córdoba, que era mi equipo. Entonces eso nadie lo sabe, a mí se me tachó como que era mala gente, como que yo no quería seguir en el Córdoba y al fin y al cabo los que estaban dentro del Córdoba eran los que estaban mirando sus intereses como el 99,99% de las gracias pasan en el equipo. Entonces yo salí mal del Córdoba, me fui a un equipo donde mi propio representante me engañó también, me fui a un equipo donde el equipo estaba ya completo y cuando llegué a ese equipo me dijeron que me iba a quedar y cuando llegué a la semana me dijeron que el equipo estaba cerrado y que me tenía que ir. Entonces bueno, no fue una salida muy dulce. ¿Cuándo fue ese, Pedro? Eso fue cuando salí. 2009, ¿no? No, pero ¿qué equipo fue el que cuando llegaste estaba ocurriendo? No, no, a la Osasuna. Ah, vale, sí. Me iba al filial de los Osasuna. Antes de los Osasuna, pásate por Osasuna, sí. Me fui al filial de los Osasuna y llegué a Osasuna y ya, pues ya ves tú, yo tendría 20 años, 20 años creo que tendría. 21, 21 pasajes de salto. 21. Y era la primera vez que salía, llegué a Osasuna. Yo venía de Córdoba, de estar ya al solecito, calusito, cuando estrellas a Osasuna. Solo, ¿sabes? Yo me quería morir, ¿sabes? Hay que ver las casualidades de la vida, ¿eh? Cómo los destinos se cruzan. Coincidiste Miguel Córdoba y los dos habéis pasado por tajonar por Osasuna, ¿no? De una manera diferente de los que había estado, ¿eh? Y nada, y a los cuatro días me fui. Llegué cuatro días y a los cuatro días me fui, ¿sabes? Claro, que tú no la disfrutas entonces como Juan. Pero no, Juan también puede hablar de agentes, porque aunque él esté intentando entrar en ese mundo, precisamente es por eso, porque ha pasado muchos malos momentos, ¿no? Porque muchas veces es lo que se habla, ¿no? Que os tratan como mercancía, ¿no? Sí, la verdad que es complicado. Yo comprendo ahora que estoy... Bueno, yo ya lo sabía, pero estoy en este mundo y la verdad que es bastante complicado, ¿no? Sabemos que el mundo de la representación hoy en día puede estar al alcance de todo el mundo. Dos o tres personas pueden montar una sociedad y no te hace falta ni carnet, no te hace falta inscribirte en la federación y ya está. Yo creo que eso es una de las cosas que yo cambiaría, ¿no? Yo creo que una persona, aunque sea agente, creo que debería tener un mínimo de formación, bajo mi punto de vista. Y después hay de todo, ¿no? Yo creo que el mundo de representación es muy difícil porque se mueven muchos intereses, cuesta muchas veces ser muy sincero, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, y es verdad que es un mundo bastante complicado. Pero bueno, yo la verdad que tengo mis ideas claras y yo con mi idea y mi manera de hacer y cómo he sido toda mi vida no me ha ido mal, ¿me entiendes? Yo lo que no considero y lo que no creo que se deba hacer nunca es mentir a un jugador. ¿Por qué? Porque al final yo creo que desde mi punto de vista de ahora, que estoy como agente, yo quiero lo mejor para el jugador, no lo mejor para mí. Y eso es lo que muchas veces no se ve por esto que mueve todo el mundo, que es el dinero, ¿no? Y yo creo que muchas veces el dinero nos hace mucho daño. Pedro, te quería preguntar, pese a todo aquel mal sabor de boca que dijiste de la cruzada del Córdoba, tú siempre has querido volver al Córdoba y creo recordar que este mes de enero, que has pasado del Vanilla al Chabat, al Alí, también has tenido ofertas de España, ¿no? No sé si del Córdoba, creo que del Córdoba no, pero en otros veranos sí que lo has tenido, ¿no? Sí, sí, y estando en Grecia también me llegaron ofertas de España, se pusieron varios clubes de segunda división en contacto conmigo. Y bueno, al final, pues, en Grecia fue un poco complicado. No me hubiera, me hubiera ido, ¿sabes? Es decir, también se puso conmigo en contacto el Córdoba cuando estaba en segunda división, antes de que descendiera. Pero claro, el problema es que yo tenía también varios años de contrato, había que pagar cláusulas, el equipo no me dejaba salir. Entonces, era difícil la salida, ¿sabes? Pero luego también estando aquí, cuando firmé aquí, también he tenido ofertas en enero de varios equipos de España. Vamos, el último que me llamó, por ejemplo, fue el Málaga. Pero claro, el problema es que yo tenía contrato con mi equipo. Entonces, el equipo siempre, aunque esté aquí el equipo y la gente piense que aquí hay mucho dinero y tal, aquí siempre no deja de ser fútbol. Y si tú quieres salir y tener contrato, tienes que cumplir unas normas. Entonces, era complicado salir libre. ¿Y cómo es la vida allí en Dubái, en la situación actual y antes del estado de alarma, digamos, por el coronavirus? Hombre, al provocarse ahora el virus este es más complicado. Es decir, más complicado en el sentido de que ven mucho menos movimiento por la calle. Ahora en Ramadán menos todavía, durante el día. Pero antes del virus y, en definitiva, en situaciones normales, muy bien. La verdad que muy bien. Tenemos unos conceptos, creo, yo me incluyo también, que tenemos unos conceptos de que aquí, bueno, la vida es un poco complicada, un poco difícil. Pero yo creo que hay que hacerle ver a la gente que la gente se viene aquí de vacaciones a 10, 15 días, a estar en hoteles, a visitar cosas, a ver cosas y quieren volver. Es decir, tampoco se vivirá muy mal. Con esto me quiero referir que tampoco se vivirá muy mal. Entonces, la vida, la verdad que nosotros estamos muy contentos. Está claro que luego el tema de con la gente, pues bueno, todo el mundo sabemos que los árabes pues tienen su mentalidad, tienen su forma de ser, tienen su carácter, igual que las españolas, pues tenemos nuestra forma de ser. Pero lo que es el estilo de vida, lo que es el nivel de vida y la calidad de vida es muy bueno. Juan, hoy precisamente 1 de mayo, el mes por antonomasia de Córdoba, no sé por ahí por la barriada de la Fuerza Santa, por la mandalena, si están sonando mucho las cruces, porque hay un movimiento en la ciudad increíble, ¿no? Sí, la verdad que se están viviendo de otra perspectiva, digamos. Aquí por el barrio, la verdad que en la plaza no hay, pero tengo bastantes amigos que han mandado vídeos en WhatsApp y eso que han montado sus cruzadas a los balcones, pues ponen sus músicas, bueno, pues la verdad que para matar el tiempo y pasárselo bien de una manera diferente no está mal. La verdad es que la situación es extraña para todos, ¿no? Para los propios periodistas a mí nos cuesta bastante porque el movimiento de información es diferente y ya no solo a nivel deportivo, sino por eso, vivir unas cruces de esta manera, yo por ejemplo no la he vivido nunca y ahora viene lo más grande, ¿no? Los patios, las ferias y el verano cordobés, que vamos a ver cómo lo llevamos en esta situación, porque claro, hablan de la nueva normalidad, vamos a ver cómo es esa nueva normalidad a partir de finales de junio, que creo que allí en Arabia Saudí, pues, perdón, en Emiratos Árabes Pedro, de eso por lo menos vaya. Pero claro, lo que yo no me acabo de escajar es que vayáis a jugar fútbol en agosto allí. Madre mía. Ya, yo ya he jugado en agosto porque el año pasado empezamos en agosto. Es verdad, ¿cuándo llegaste? Partidos de Copa, el primer año cuando llegué a Vanillac también jugué en agosto y la verdad que, madre mía. Y este año va a ser más calor que el año pasado porque el año pasado por este tiempo no hacía tanta calor. El año pasado por este tiempo más o menos estaba más o menos bien, 30 grados, 33, no estaba mal. El problema es que ahora, este año, por este tiempo ahora mismo hemos estado hoy en la calle que tenemos que ir a comprar, a 42, es decir, que está ya a 40, que estamos viendo ya en una temperatura que cuando llegue agosto, que julio y agosto son los meses de más calor, pues no sé, te puedes plantar a lo mejor en, no sé, en 48 grados y un 70% de humedad. Eso es lo que te iba a decir, que los grados, los grados en nuestra cuerda no nos asustan a nadie, ni en Villafranca ni en casi ningún municipio de la provincia, pero la humedad sí. Me imagino que eso la habrá yo diferenciar, ¿no? El año pasado recuerdo, recuerdo que mi hermano vino y estaba aquí mi hermano y jugamos un partido y jugamos justamente en medio de Abu Dhabi, es decir, si tú juegas un poquito como en la afuera, hace como menos humedad, además de todo el tráfico que hay en Abu Dhabi, todo el movimiento de gente, como que se crea más, parece como que hay más humedad. Si juegas en la afuera parece que hay como menos. Es solo sensación térmica, pero esa sensación térmica existe. Y vino mi hermano y estaba en la grada y me dice, mi hermano, no he sudado más que si me hubiera ido a correr una maratón. Dice, de verdad te lo digo. Y estaba en la grada sentado y me dijo, pues hermano, yo estaba jugando, ¿sabes? Es normal, ¿no? Iba a preguntar, Juan, creo que son ya tres años, si no me lo he ratificado, cuatro, de la escuela que abriste en el Colegio Marista, donde los dos hemos estudiado, por cierto. ¿Cómo va? ¿Cómo va la escuela, Juan Fuentes? Bueno, la verdad que bien, la verdad que estamos contentos, la verdad que estamos de parón, está el complejo cerrado, porque han cerrado los paleros y han cerrado todo, pero contentos, la verdad que todos los años se apuntan chicos, o si no, los que siguen de un año para otro, y la verdad que los chavales, pues bueno, intentamos que se lo pasen lo mejor posible, que disfruten del fútbol y por lo menos que hagan actividad física, que yo creo que es importante hoy en día, ya sea fútbol o sea cualquier otra cosa, y sobre todo que disfruten y se lo pasen bien, que creo que es lo que hay que mirar en edades tempranas en el fútbol. Me imagino que habíamos ahí parado hasta Cine Diez, o directamente habéis dicho que hasta el curso próximo, septiembre o octubre, ¿no? Sí, la verdad que ahora el complejo está parado, no sabemos si podremos reabrir ahora en, no sé, cuando a lo mejor se pueda jugar a padres, o se pueda abrir cafetería un tanto por ciento, no sabemos cómo lo vamos a enfocar, pero sí está claro que la escuela hasta el curso que viene, porque el curso escolar ya se ha terminado prácticamente. Bien. Oye, otra cosa que quería preguntar, Pedro, y por cierto, aprovecho a todos los que nos estén oyendo ahora mismo, que pueden hacer preguntas a través del Facebook, de la página oficial de esta causa solidaria, que es Entreno Solidario de Villafranca, y le llevamos las preguntas a Juan y a Pedro, y lo que te quería preguntar a ti, que sé que has estudiado ingeniería, no sé exactamente qué ingeniería fue la que estudiaste, pero no sé si has visto movimientos de otros futbolistas, por ejemplo, uno que tenemos cerca aquí en el Córdoba hace poco, Álex Quintanilla, que hay ingenieros como tú, hay pocos que conozco que sean futbolistas que ingenieros, que han montado como una producción de mascarillas para ponerla con metatilato sobre el rostro, pero no sé cómo lo llevas tú todo eso, que es para hablar desde tu punto de vista de ingenieros. Tú tienes ingeniería, especialidad mecánica, y si te digo la verdad, fíjate que leo ahora, pues estamos aquí encerrados, y leo mis libros, pues no leo ninguno de ingeniería mecánica, ¿sabes? No te voy a engañar. Estudié la carrera de ingeniería, y al final me saqué la carrera, y ya está, y ahí la tengo, y como el que tiene... pero a una carrera, como el que tiene un perro, pero a una carrera, ¿sabes? Bueno, lo mismo, vale, pero en esa comparación me refiero, es decir que no... Sí, que no has ejercido de ella, ni te has planteado todavía, pero a lo mejor dentro de dos, tres años, o a lo mejor me vas a decir ahora que queda Pedro Conde para mucho, mucho, porque ahora mismo tienes 31, creo, ¿no? Sí, 31. ¿Para cuánto queda Pedro Conde? No sé, David, no te puedo decir para cuánto queda Pedro Conde, porque mira, tenemos aquí el ejemplo claramente de Fuentes, y está claro que nunca se sabe dónde va a estar tu destino, dónde va a estar tu fin, lo único que hay que hacer es disfrutar, y mirar para adelante, porque nos podemos llamar más dichosos, yo ya lo habré con Fuentes cuando tuve el problema, y le dije que has tirado para adelante, porque verdaderamente, eso sí que dejarlo que verdaderamente te gusta, eso sí que es una pena. Entonces, ¿cuánto queda de Pedro? Pues no te puedo contestar, David, a eso, mientras más mejor, y si el día de mañana puedo ejercer de ingeniería, si te digo la verdad, lo duro, no creo que ejercer de ingeniería, fíjate si te soy claro. Quizá puedo ejercer de otras cosas, pero de ingeniería lo duro, porque creo que me gustan más otras cosas que la ingeniería. Bueno, mientras que sigan marcando golitos, y hace poco marcaste tú primero ya en las Champions de Asia, te falta el de la Liga, que estarás deseando marcarlo con el nuevo equipo, pero que mientras sigas metiendo goles, creo que ofertas no te van a faltar, porque el gol siempre llama a todas las puertas de todos los delanteros, claro. No, está claro, pero bueno, siempre, David, es lo que digo, y te vuelvo a hacer hincapié, porque creo que es lo más importante, tenemos al otro lado de la pantalla, tenemos a Fuentes, y lo más importante es el estar bien, cuidarse, estar bien, y Dios dirá lo que pasa. No me gusta hablar de esto, David, porque hay mucha gente, no solo Fuentes, sino muchísimos futbolistas, que han tenido que dejar el fútbol, y no porque ellos hayan querido, porque ya no hayan podido más, sino por otros motivos. Entonces, no vamos a hablar, no me gusta hablar de esto. Sí, sí. Dios diga lo que pasa, el fútbol también lo ha hablado, lo ha dicho anteriormente Fuentes, que depende de muchos factores, nunca se sabe lo que puede pasar, por lo tanto, vamos a vivir día a día, disfrutar de lo que tenemos, de las amistades que tenemos, y de este momento que estamos haciendo ahora, que creo que es lo más importante. Bueno, Juan, te toca. ¿Alguna anécdota con Pedro, o del mundo del fútbol? Ahora sabes que ha contado, pero que a mí me gusta. Yo de Pedro, lo que siempre recuerdo, no te voy a engañar, es que estaba siempre entrenando, llegaba el primero, se entrenaba con la tarde, cuatro y media a cinco, y llegaba a las cuatro y cuarto, y ya estaba el tiempo en el gimnasio, David, increíble. Pero es que terminaba el entrenamiento, y se me veía un ratito, a esas minas, a dos minas, a las 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 minas, pero era una bestia, lo digo en serio, una bestia. Que por empeño no iba a faltar, y fíjate, nos llega la primera pregunta de uno de los primeros oyentes de la entrevista, creo que de algo que tiene que sonar, Pedro, es Manolo Ponde, y pregunta, ¿estás ahora más en forma con el confinamiento que cuando entrenaba? Ocho, dile a mi primo, primo, pues, no te voy a engañar, el otro día llegué a entrenar, y me dijeron, todo el cuerpo técnico, te dice, pero si estás más fino, y yo no sé, aquí en el confinamiento entrenaré, yo no sé por qué, no sé, los nervios a lo mejor de que ahora empezaría a jugar, dicen que me queda más fino, eso dice. La verdad es que es otra de las grandes cuestiones que se está hablando mucho a nivel general, Juan, que tú claro lo llevas de otra manera, que entrenar, digamos, porque tú lo necesitas físicamente, todos los deportistas, incluso cuando retiráis lo necesitáis, al margen de mi amigo Ronaldo, cómo se ha puesto y demás, pero bueno, lo que me da la pregunta es que la situación que estén viviendo todos los futbolistas profesionales, bueno, futbolistas, jugadores de baloncesto, balonmano, tenistas, es un poco peculiar, porque nunca una pretemporada cuando acaba la liga en junio, está más de mes y medio parado, suele estar un mes, un mes y una semana, a lo mejor puede estar un mes, pero es que llevamos camino de los dos meses, a los organismos, a los cuerpos, tiene que afectar de una manera diferente, digo yo, a la hora de volver, ¿no? Yo creo que afecta, yo creo que afecta porque yo creo, por mi experiencia, yo he estado en equipo y es verdad que hay años que he jugado más y he jugado menos, yo cuando no jugaba o no iba convocado o me tiraba una racha mala en un equipo, yo soy de los que piensan que tú puedes entrenar fuerte para estar en forma, pero que al final, a mí personalmente, el ritmo de competición, el llamado ritmo de competición, te lo dan los partidos, eso pienso yo. Y el tema es que quizás, Pedro, ahora está ahí haciendo un exceso de preparación física que nunca lo habéis hecho, que es a base de cintas, que no sé si la tendrás ahí en casa, bicicleta, pesa, o algo que pueda suplir eso y eso lo hacéis normalmente en las semanas de partido, pero no al nivel de intensidad de ahora, ¿no? Bueno, nosotros también hacemos algunos ejercicios llamados lift, que son como una mezcla de lo que se lleva ahora del crossfit que hace el mundo, que hace muchísima gente y practica muchísima gente, pero claro, eso no es que no sea compatible o eso no es lo mismo que plantar tener terreno de juego, es decir, tú, eso te sirve como para mantenerte, como para no coger el exceso de kilos, pero es lo que ha dicho Fuentes, el ritmo de entrenamiento, el ritmo de competición, el ritmo de partido, eso lo pierde, eso lo pierde y ahora más aún porque tú bien has dicho, David, que la gente está confinada, la gente está, que en verano normalmente tienen como mucho, un mes de vacación y ahora le llevamos un mes y medio mínimo, pero la gente cuando está de vacaciones suele moverse, suele ir para un lado, suele ir para el otro, suele hacer cosas, ¿sabes? Ahora la gente está sin hacer prácticamente nada. Ese es el principal problema que veo porque además Juan, al volver ahora a tocar el balón, que todos los futbolistas estarán con mucho hambre, pues pueden producirse las lesiones si no hay cautela a nivel muscular, claramente, porque no es lo mismo estar en tu casa moviéndote en espacios reducidos que hará hacer grandes series continuas de 100 metros, carrera continua, movimientos con el balón sobre todo y giros, ¿no? Yo creo que pueden llegar lo que tú dices, pueden llegar lesiones, ¿por qué? Porque al final no es lo mismo moverte en casa en espacios reducidos que hará moverte a espacios más grandes, ¿no? Yo creo que se van a ver las roturas de isquio, pero vamos, como chuchería, no sé, eso pienso, ¿no? Porque es verdad lo que decimos, ¿no? Que al final no es lo mismo en casa que después trasladarlo al campo y sobre todo que en casa pueda ser hit, que al final es ir a una mezcla entre fuerza y aeróbico, no solo es ejercicio de alta intensidad para mantenerte, ¿no? Pero que al final el fútbol se juega por el balón, que no se nos olvide. Que puede estar muy bien físicamente, pero que después tiene que tener la práctica. Hay que mover la pelota, llevarla arriba y meterle, hacer gol, que son cosas totalmente diferentes a lo que ahora mismo está diciendo. Pedro, te toca a ti anécdota de Juan. ¿Anécdota de Juan? Si es que habla de mí y luego es otro fatiga. Si yo cuando estaba en el entrenamiento con él no me gustaba pegarme a su banda, es un fatiga y está siempre en lo alto tuyo, parece un bono, hombre, David. Normal, ese chaval, es que es normal que haya jugado en primero, ese chaval se merece jugar en primero y se merece jugar en dos lados. No te estoy engañando, ¿eh? Si es que por pesado, por pesado no le ganaba nadie, estaba siempre arriba por dos huevos, tiene que tener los huevos como hablando mal, que me entienda la gente que nos está escuchando en el buen sentido de la palabra. Me refiero a huevos de coraje, ¿sabes? Es que lleva el sello de los fuensantinos, los fuensantinos somos así. El 14.010, el 14.010, el 14.010. Efectivamente, el código postal. Tengo otra pregunta de otro amigo que está participando en la entrevista, Miguel Ángel Molina y va para Pedro, sobre todo por sus años en primera y con todos los goles que ha marcado en Grecia. Dice, ¿te has visto cerca de ser llamado por la selección tras tus buenas temporadas? Por la selección cordobesa, por la selección cordobesa. Buena respuesta también, buena respuesta. O la selección andaluza, tampoco te vas a estar con la selección andaluza para jugar en diciembre, ¿no? Yo tengo una anécdota buena de la selección. Bueno, vamos a dejar que acabe Pedro, de verdad es que luego de contestar a Miguel Ángel Molina. No, 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 hubo un malentendido ahí, hubo un malentendido ahí. La verdad que bueno, yo decía que sí, pero al final yo decía que no. A ver, sí, ellos me llamaron, pero al final hubo igualentendido de que no hubo. Bien, Juan. Yo digo que yo tengo una anécdota de la selección cordobesa. No he ido nunca en las categorías inferiores ni a un entrenamiento. Muy bueno. Claro, claro. ¿Qué? Que digamos que es la muestra al revés. Es que todo el mundo piensa, cuando destaca va a las selecciones de tu provincia, luego la de la región. Eso pasa mucho, eso pasa mucho en el fútbol base, sobre todo, ¿no? La gente a lo mejor ve las selecciones cordobesas como algo que ya la selección. Yo nunca he ido a la cordobesa y sin embargo voy a la andaluza. Una cosa rara, pero la verdad que me pasó. La andaluza y luego llegaste a Mario como dice Pedro por empeño y bueno, yo te voy a dar un poquillo un zasquilla de eso que se dan que es que los defensas y si la técnica no está sobrada tiene que ser por juego, por insistencia. Cada uno sabe sus limitaciones que en realidad es una virtud y tú la supliste con eso. Para mí la virtud más importante es saber lo que puede hacer en el campo. O sea, listo. Hombre, y lo que te pide tu entrenador también. Yo me acuerdo que yo al principio pues bueno, la diferencia de juego entre Lucas Alcalá y Paco Gémez ¿qué diferencia, no? Con Paco Gémez llegué y cuando subía dos veces me decía o subes más o no vuelves más. Así de claro. Paco me acuerdo que era lo más sensato del mundo porque te decía las cosas súper claras. Era y es. Y es. Y en periodista todo claro porque no sé si la había escuchado en la última semana hablando de que esto de que los futbolistas vamos a tener que lo primero tienen que tener los sanitarios. ¿Cómo nos van a hacer a nosotros futbolistas? ¿Estamos locos o qué? Y más claro no he podido hablar, ¿no? Y bueno, también tuviste a Verge porque con Verge fue el partido de Copa del Rey con el Barça, ¿no? ¿Quién te iba a decir entonces que luego iba a jugar con ellos más asiduamente contra ellos, ¿no? La verdad que sí. Ese año tuve a Verge y a Schneider. Y a Schneider. Vaya, vaya. Vaya dos jugadores. Tenemos preguntas de los condes que abundan en Villafranca, está claro. Andrés Conde, hablando de entrenadores que estábamos, ¿cuál es el entrenador que te ha marcado a ti, Pedro? Ya que Juan no ha hablado de lo suyo. ¿Qué te ha entrenador más marcado a mí? El que te ha marcado en tu trayectoria, tanto en lo negativo como en lo positivo. La deja abierto. Eso ya te lo pregunto yo. Buah. Pues... En lo negativo no te voy a engañar. En lo negativo cuando venía de hacer una gran temporada negra nada bien. Y yo me había mojado. Yo venía de hacer una gran temporada porque me la ha hecho la pregunta mi primo lo que decimos. Venía del Granada B, venía con una proyección súper buena, me había quedado pichiche del grupo, habíamos ascendido a segunda B. Me llamó un equipo como el Arcollano. Entonces, bueno, firmé en ese equipo un poquito tarde, ya al final del mercado de fichajes, al principio no jugaba porque tenía que tarde. Y al final, pues, acabé jugando. Empecé a jugar, el equipo segundo clasificado para ascender a segunda división, equipo hecho para ascender a segunda y a la entrada de la buena primera me quitó. Me quitó, pero sin motivo alguno. Es decir, yo estaba metiendo golas, yo llevaba cinco golas, creo que era. ¿Había algún aplauso de algo de eso? No, no sé, no sé, no sé, pero me quitó y de ahí que fue cuando el año siguiente me fui a Melilla, también fue un año horrible y yo creo que psicológicamente ahí estaba, pero hundido psicológicamente. De hecho, ahí estuvo a punto de dejar fútbol. Has nombrado al verdugo, pero no dice el nombre, ¿no? No voy a decir el nombre, por supuesto. Fue el entrado del arcollano y, pero vamos, que no tengo ningún problema, que yo el año que terminé ahí en Arco y yo también soy un hombre que dice las cosas muy claras, a quien le guste bien y a quien no, lo siento mucho. Al terminar el último partido me tocó a mí a rueda de prensa y me preguntaron que había sido un fracaso porque no me habíamos metido en playoff, porque tal, y yo le dije, no sé, preguntarle a la entrada porque yo la última que estaba jugando iba por segundo. Esta fue la temporada 2013-2014 que jugaste 32 partidos, estoy viendo, me diste jugando de goles. Jugué 32 partidos de los cuales jugué, yo llegué 5 partidos tarde, creo que fueron 4 partidos tarde, porque la primera que se hizo a principios de agosto. Saca los guates todos, como quien dice, ¿no? No, pero jugué la primera vuelta, de estos 30 partidos, jugué de titular, a lo mejor jugaría... 14. Eso es, 12-14. 1.508 minutos. 12-14 partidos de titular y los demás, que fueran todos los partidos de la segunda vuelta, que el fútbol no me quitó todos los partidos de la segunda vuelta, los jugué de su pleno. Hay un partido que jugué un minuto, otro partido jugué para salir para perder tiempo y por cambio para perder tiempo. Esa temporada lo estoy diciendo de memoria, ¿no? No, yo salí... Esa temporada coincide con Javi Lara en Alcoyano o Javi Lara llegó antes? No, él llegó antes y luego se fue. Él llegó antes y luego se fue. Esa temporada fue la típica que yo en la segunda parte salía y conforme salía le daba la mano al árbitro y ya me iba a poder actuar. y terminaba el partido ahí ya me cambiaba la camiseta con los... Para que no quede solo malo, de entrenador bueno que te haya dicho a ese entrenador es el que me ha hecho crecer o da gusto entrenar con él. Pues mira, por ponerte un ejemplo hay otra cara que cuando estuve en Grecia el entrenador cuando yo llegué a Grecia tanto el primer año como el segundo fue el mismo entrenador y el primer año me puteó también al mando a poder y sin embargo el segundo año me trataba vamos, de hecho la salida pero luego me ayudó a salir me reuní con él Pedro a la vez si se la que es por tu bien yo hablo con el club no tengo ningún problema en que traiga a otro futbolista es por tu vida es buena opción para que tú salgas tal fue un entrenador que por suerte al principio me puteó un poco pero luego la verdad que se me puteó por tu bien Juan yo creo que por lo que has dicho pues entre los que más te ha gustado dos cordobeses Paco y Berger yo creo que sé uno que no te gustó tanto pero bueno te voy a dejar a ti si quieres decirlo o no algún anécdoto como has dicho Pedro de entrenadores que no te hayan gustado en tu trayectoria y muchas veces da la casualidad que solo el público en general lo desconoce que a lo mejor los que más llegan al aficionado porque son más salameros tienen más labios en sala de prensa luego son los peores entrenadores muchas veces pasa ¿no? pues sí la verdad bueno yo también la verdad que no me rijo tampoco me gusta dar nombres porque no ya está claro no lo veo lógico pero tampoco me rijo yo esto porque a lo mejor muchas veces juego no juegue yo también soy consciente de que hay años que está jugando y a lo mejor digo macho es que este entrenador lo ha dado por mí porque el partido que hizo el otro día es que fue horroroso y me sigue poniendo el hombre por confiar en mí me entiendo lo que te quiero decir pero que es verdad que yo he tenido un par de entrenadores que incluso te puedo decir que jugó a lo mejor 20 o 25 partidos de 36 que tiene la liga pero que después no me han gustado hay muchas cosas la manera de dirigir la manera de tratar a la gente la manera no sé cada uno tiene su cosa y a cada jugador alguna cosa no sientan mejor otra cosa no sientan peor pero si está claro que yo creo que si un entrenador es capaz de manejar que es difícil pero si es capaz de manejar el grupo el grupo yo me acuerdo el año que en Córdoba se me ve bien voy a poner la luz un segundo se ve un poco oscuro ahora sí ahora mejor yo me acuerdo el año que estuve con Paco en el Córdoba que en el Córdoba pues bueno es verdad que muchas veces si lo recordáis el once se repetía más o menos salvo mejor dos o tres jugadores yo me acuerdo que había jugadores en ese equipo que no estaban contando mucho para el entrenador pero ese equipo estaban encantados con él eso es increíble yo me acuerdo del delantero Sebastián Balsa no se me va a olvidar nada jugó pero muy poco y el chaval el primero ayudando animando a los compañeros de verdad y muchas veces eso es trabajo además recuerdo yo la despedida del chaval recuerdo la despedida del chaval en el mercado invernal llorando y eso que no había marcado ni un gol y había jugado poquísimos minutos no había jugado prácticamente nada pero la verdad que el chaval super involucrado y así todos yo creo que hubo mucha gente ese año que no ha llegado a jugar muchos partidos pero que estaban siempre con todo en el vestuario me acuerdo del portugués que estuvo también Alfonso Taira sí claro el hijo de Taira que jugó en el Salamanca en primeros muchos años me acuerdo de ese año que fue increíble en ese aspecto pero si es verdad que hay años que hay entrenadores que mejor pasamos aunque juegues todo con ellos Pamplonica hay alguno creo en fin Pedro me pregunta me imagino que también es familiar aunque el apellido es Manuel Conde si te sientes más valorado con el cambio de equipo el equipo mejor evidentemente por estadística y por opciones de título pero no sé sí pero me siento decepcionado decepcionado con este equipo porque no ha llegado a ser la expectativa que yo creía que iba a venir es decir yo me esperaba una expectativa alta de un club grande de un club que todo lo que engloba en el aspecto ojo no en el aspecto deportivo hablo en plan eso te iba a decir porque el libro es destacado sí pero me refiero por ejemplo de estructura de entrenamiento gimnasio campo todo eso campo perfecto pero perfecto es perfecto mejora que vamos mejora que muchos campos de primera división y te lo puedo asegurar sí 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 campo de entrenamiento perfecto gimnasio una instalación es increíble pero luego lo que viene siendo estructura de club de ayuda externamente al jugador no es que esté muy cómodo no te voy a engañar no te voy a engañar David en el otro equipo me sentía ayudaba más jugador estaba más con el jugador si necesitaba algo entendía que estaba fuera de tu casa que estaba este club un poco más en ese aspecto no no es tan bueno y luego son muy ratillas hablando mal hablando claro vamos hablando claro vamos sí hablando mal y hablando claro y entonces es un aspecto tanto el que está diciendo tú como el que ha hablado Juan que nosotros como periodistas lo conocemos lo vemos de primera mano porque vosotros no lo decís muchas veces el aficionado se preocupa más del tema deportivo pero vosotros siempre valoráis yo me he dado cuenta ya en la trayectoria que llevo ya en el mundo del periodismo más de 20 años que valoráis eso que los entrenadores sepan manejar entrenamientos y que luego el club funcione fuera de no es lo que se ve en el día a día del entrenamiento y en el partido es que es muy difícil es muy fácil por ejemplo yo expresarte como soy y luego realmente por dentro no soy así entiendes lo que quiero decir David es decir lo mismo pasa con el club de puertas para afuera muy bonito todo sí muy bonito pero luego dentro del club claro la gente luego mira a los jugadores no es que no ha jugado bien no pero claro es que hay muchísimas más cosas detrás de todo eso un jugador tiene que estar psicológicamente bien un jugador tiene que estar a gusto un jugador tiene que estar cómodo en un sitio es decir si tú estás cómodo estás a gusto y estás psicológicamente bien los resultados van a llegar el problema es que si tú psicológicamente bien no estás bien no psicológicamente de ese aspecto sino perdón que se me había puesto si tú no estás a gusto en el club es complicado que los resultados el club es un estado de ánimo y lo digo ahora y lo he dicho anteriormente y lo directo a mi vida si tú anímicamente estás bien los resultados van a llegar si anímicamente no estás bien los resultados no van a llegar está claro que la cabeza lo mueve todo y ahora mismo en el estado que estamos de confinamiento volviendo un poco la realidad cruda a la que estamos yo he observado todos nos preguntamos en general cuando hablamos con amigos o con gente que tenemos en contacto ¿cómo estás tú y tu familia? ¿cómo estáis todos? y casi todo el mundo la mayoría no crucemos los dedos ¿no? suelen decir bien porque están bien físicamente pero hay muchos y me incluyo primero que no estamos bien mentalmente por la situación en la que estamos viviendo ahora ¿no? en este estado de alarma imagínate en el día a día como tú estabas explicando tanto tú como Juan claro porque la cabeza es la que lo mueve todo llega una preguntita para Juan hablando de él Miguel Ángel Molín dice que si notas mucho el cambio del salto del Córdoba en segunda ahí al español directamente a primera los peritos la verdad que vas a salir de la Juensanta ahí te lleva Ciudad Condal ¿no? pero me hablas del aspecto del juego ¿no? sí claro hablan del juego pero vamos que tú puedes opinar del juego de la ciudad de todo bueno la verdad que la ciudad no tengo que dejar la ciudad la verdad que Barcelona al principio cuando fui pensaba que sería una ciudad de mucho tráfico mucho tránsito la verdad que está súper bien estructurada porque es todo cuadrado es la diagonal que cruce después todas las cajas son cuadradas para moverte está súper bien y en el aspecto del fútbol y en el aspecto del fútbol es verdad que se nota un cambio yo sobre todo sinceramente notaba el cambio como que en primera de tres cuartos hacia adelante cambia ¿me entiendes? no te perdonan tanto en segunda mejor tienen dos ocasiones puede ser que las fallen o tienen tres pero en primera es verdad que de tres cuartos hacia adelante todos los jugadores son muy buenos muy normal tienen mucha calidad no te perdonan te presionan es verdad que en el último tercio tienes que andar muy rápido también hablando de niveles Pedro el nivel de la de la Superliga de Emiratos Árabes comparado con la de Grecia que ha estado en primera también y con lo que has visto de primera de española ¿hay mucha diferencia? porque por ejemplo creo que en el primer equipo que ha estado en Emiratos ha estado con C. Roberto el jugador del Real Madrid por ejemplo ¿no? ¿cuándo? aquí en Vanilla en el Vanilla no escuchas con C. Roberto o me ha engañado a Transfermarket yo creo que te ha engañado a Transfermarket me ha engañado no, no cualquiera lo puede ver que pone último fichaje ah bueno no sé si habrá fichado cuando te ha ido tú pone C. Roberto efectivamente efectivamente ese chaval me ha engañado ese chaval ha firmado ahora al yo irme lo han traído a él vale no lo mismo creo que han perdido bastante la cosa es porque C. Roberto tiene más años que tú creo ¿no? no pero es un C. Roberto es que yo creo que no es C. Roberto ah ¿no es el C. Roberto del Real Madrid? hombre el C. Roberto del Real Madrid tiene tendrá 45 años por lo menos David yo creo que C. Roberto me he equivocado yo me ha culpa C. Roberto del Real Madrid ya pero escúchame pero que C. Roberto del Real Madrid está lo podéis ver en Instagram fortísimo yo por eso lo he dicho porque yo estaba convencido de que era él vamos a mí no me extrañaría a mí no me extrañaría lo que está diciendo porque fuerte sí que está no pero hay otro hay otro hay un chaval es más joven un chaval más joven bueno los niveles te había preguntado y en los niveles pues mira no te voy a engañar aquí al principio cuando yo veía partidos que me ponían el año pasado partidos de años anteriores de los equipos veía un nivel un poco más bajo y en cuestión de dos años el nivel ha subido bastante se nota sobre todo defensivamente cuesta mucho más trabajo hacer goles por ejemplo anteriormente me ponían partidos el año pasado cuando yo llegué de años anteriores resultados de 6 a 4 yo decía pero bueno que estamos jugando Artemi aquí o que aquí juega la gente total que ahora los resultados son mucho más apretados uno a uno si es verdad que cuando te despuntas uno de los equipos grandes y claro se nota la calidad y pues gana 5-1 5-0 5-2 pero que hay muchísimas que ya no hay tanta diferencia con el equipo grande con el equipo que cualquier equipo te puede te puede ganar sobre todo a niveles de selecciones todo está más igualado eso llevamos viendo muchísimo más igualado y con respecto y con respecto a Grecia pues Grecia con respecto a aquí es muchísimo más duro un juego muchísimo más duro y más nivel también entiendo y muchísimo más duro ¿eh David? y en comparación con España por ejemplo yo estaba en España yo estaba entrenando no tuve la suerte de debutar en primera división con el Granada pero yo entrenaba todo el año con el Granada con el equipo de primera división con todos los jugadores no olvido tu frase en la entrevista con la deporte que decía si yo llego a debutar en ese Granada en primera igual estaría ahora ya todavía efectivamente y lo mantengo y al igual que te digo que si yo llego a debutar en España en primera división en otro equipo yo ahora mismo a día de hoy estaría en primera división en España pero bueno esas son personalidades de cada persona de lo que uno cree ¿sabes? sensaciones de la confianza que tiene uno en uno mismo entonces yo estaba entrenando con el primer equipo del Granada y defensivamente te puedo asegurar David que no era lo mismo en Grecia que en España no te voy a engañar yo en Grecia cogía el balón y cada vez que cogía el balón yo no me podía ni mover me pegaba una patada que tú decías bueno pero yo estoy jugando al fútbol o en estos momentos el Juan Fuentes de Grecia ¿no? yo tengo una pregunta Pedro Juan Fuentes al lado de eso era santo venga ¿qué es la verdad periodista Juan ahora? no porque tengo una duda tácticamente ¿qué tal el fútbol allí? ¿a quién aquí en Emiratos? sí no muy bueno pero si hay tres entradoras españolas han llegado bastantes ¿no? pero si es verdad sí por ejemplo ahora tenemos nosotros una entrada de español y tiene unos conceptos muy buenos hay que reconocer que el hombre está ha tenido unos conceptos tiene unos conceptos una idea de fútbol Zaragoza creo que es su apellida ¿no verdad? sí de la Zaragoza y la verdad tiene unos conceptos muy buenos estuvo en la India no ha llegado a entrenar niveles altos pero pero si es verdad que tiene unos buenos conceptos un chaval joven y lo veo con proyección a este hombre y y la verdad que ahora pues bueno están viniendo muchos entrenadores croatas con esto de que Croacia llegó a la semifinal del mundial con estudios que quieran o no estudian mucho el fútbol y en ese aspecto entre el año pasado y este ha dado un buen cambio el fútbol aquí fue antes he de reconocer que tácticamente se 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 este septiembre a los rivales, tienes tu vida semanal, todo eso está mejorando mucho aquí. Yo es que cuando estuve en la temporada de Nottingham, es verdad que también estudiaba a los rivales, tenía mucho scouting, te sabías todo, como en todo el equipo, pero es verdad que drásticamente era un corre-caller el partido, un corre-caller, es un desastre, un corre-caller, partido 5-4, y a lo mejor va a un equipo 4-1 y después va a lo mejor el primero a casa del último y pierde, hay una superigualada, la verdad que está muy guapa y encima muchísimos partidos, muchísimos partidos. Bueno amigos, me decíais cuánto íbamos a estar, ya hemos hecho una hora ya para que lo sepáis, y que podemos estar guiados a lo que queráis, pero... Aquí la diferencia entre, y ya termino con esto, la diferencia por ejemplo fue esta actividad que en los meses de agosto, septiembre y tal, tú ves un partido nuestro y dices, pero bueno, esto, aquí juego yo, aquí mi niño de 10 años juega, porque a un ritmo, a un ritmo de andando, y no estoy exagerando, andando, pero en lo último, en el último tercio de campo, para atacar, súper rápido, pero claro, te explico el porqué, estás jugando a 48, 50 grados, con una humedad del 80%, es que no puedes correr, es que la sensación es que tú no puedes correr, te pones una carrera y no puedes ni respirar, entonces ese es el cambio que hay en los primeros meses de competición, y se estaban replanteando el quitar esos meses no por nada, sino porque baja el rendimiento, pero tú ves esos partidos y estás in situ en ellos, y cuando yo llegué aquí dije, pero bueno, esto, qué ritmo, ¿eh? Cuando me pegué una carrera y llevamos 10 minutos de partido, digo, hombre, si yo estoy para hacer dieta, ¿no? Claro. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más y no queréis contar alguna anécdota, no sé si tenéis alguna en el tintero, yo quería haceros la última de los dos y es que mandéis un mensaje, ¿no? A toda la gente que nos está escuchando desde su casa y sobre todo ante la situación esta tan dura que estamos viviendo todos. Juan, por ejemplo, empiezo tú. Bueno, no iba a hablar, lo que pasa es que no se vea si iba a hablar Pedro también, a mí me ha pasado lo mismo. Que nada, la verdad que como tú dices, David, es una situación súper complicada, que espero que todo el mundo tenga muchísima salud, que toda su familia tenga salud, que bueno, que creo que también está bien esta iniciativa, ¿no? Que se están haciendo para los que puedan pues intentar aportar nuestro granito de arena para intentar ayudar a esas personas que les faltan esas primeras necesidades, que la verdad que tiene que ser durísimo, que yo me pongo en su pellejo y tiene que ser muy duro. Y nada, sobre todo mandar mucho ánimo, que la gente se cuide mucho, que respetemos un poquito la situación y que esperemos que pronto salgamos adelante de esta. Muy bien, Pedro. Y yo nada, aporta algo más, lo que ha dicho Juan, que ya está perfecto, pues aportar que la gente, sobre todo paciencia, la palabra paciencia que es muy importante, que tenga paciencia, que intente buscar, no sé, entretenimiento en su casa, en lo que le quede, en algo para no perder la cabeza. Aunque sea un poco en plan cachondeo, pero no hay cachondeo. No, no, lo he dicho yo antes, es muy importante en este momento. Tomarse un poco más a cachondeo esto por no centrarse en lo que viene siendo más serio, ¿sabes? Y sobre todo, pues bueno, he estado orgulloso de, yo ahora mismo orgulloso de estar participando en esta iniciativa que ha quedado Agustín con el tema para ayudar a toda esta gente de Caritas. Espero sobre todo también que toda la gente que ha podido estar entrenando, toda la gente de Villafranca y los que no sean de Villafranca, que se han podido gastar a lo largo del día para, bueno, para, por el motivo que lo ha hecho Agustín, que espero que hayan disfrutado, que hayan pasado un buen día, que se lo hayan hecho un día más menos, y que, bueno, para darle saludos desde aquí en Uruguay, un beso muy grande para toda esa gente, para toda esa gente. Pues yo agradeceros a los dos vuestra colaboración y antes de finalizar la conexión, voy a yo decir los dos números de cuenta que hay como fila cero, a que muchos ciudadanos, no solo de Villafranca, sino de toda Córdoba, pues han colaborado, han aportado su donatío para Caritas, porque todavía están a tiempo, no hace falta solo entrenar, si se quiere aportar a esa fila cero, los números de cuentas son uno de la Caixa, que es 35, 2100, 5463, 71, 01, 002, 69, 63, 8, y el de Caja Sur, que es 32, 0237, 0064, 00, 91, 57, 951, 42. De todas maneras, por si lo he dicho muy rápido y no se ha podido acoger, en la página web, entrenamiento solidario Villafranca lo pueden encontrar y hacer una aportación para que esa bolsa que ya ha superado los 2.000 euros, según me cuentan, pues vaya más y que vaya para la causa de, para las personas que más lo necesitan en este momento. Bueno, lo he dicho, a los dos, muchísimas gracias por echar este rato, que nos viene bien a todos, y a cuidaros, y a meter muchos goles en la diabetes saudí, y Juan, a curtir a esos chavales jóvenes, que muchas veces salen despistados, que si los padres o madres, para que sepan que el fútbol es importante, pero que no es lo único que hay en la vida. Muy bien, muchas gracias a ti, David. Gracias a los dos. Venga, muchísimas gracias. Venga, un abrazo, buenas noches. Adiós. Chao.